Te hacemos con las mujeres, quieren estar manejando Y todo carro que cogen ahí mismo lo van chocando Allá sacaron su carro Luz Floralba y Ernestina Y le dieron por detrás a todas tres en la esquina Para montarse en su carro Luz fue muy elegante Por allá a los 20 metros ahí le dieron por delante Mariela no lo ha chocado, lo ha rayado nada más Pero va a quedar sin carro cuando le dieron por detrás A ver María Hombre Hola cómo están mis amigos suscriptores de mi canal de YouTube Ojo al carro, así titula esta canción del maestro Joaquín Bedoya Esta es otra canción que te voy a cantar completica en una próxima presentación Así como lo he venido haciendo a lo largo de unos 15 años En un municipio que se llama Giraldo, Antioquia Así como lo he venido haciendo durante unos 7 años También en un municipio que se llama Titiribé, Antioquia Sin contar las fiestas públicas, privadas Donde siempre me han tenido en cuenta para hacer una parranda bien buena Con Chalo González y toda su agrupación Estos municipios que les acabo de mencionar Y todos los que me han tenido en cuenta De verdad que muchas gracias Gracias por esa oportunidad que me han dado acá Que voy a cantar a un lugar de estos Bueno, esta canción como les decías La voy a cantar completica en una próxima presentación Aquí en la pantalla está el WhatsApp Disponible para ti las 24 horas del día Si estás interesado Escríbeme ese WhatsApp O en los comentarios me envías tu WhatsApp también Por si de pronto no te puedo contestar Por si de pronto entraba los teléfonos y no nos encontramos Antioquia usted me lo escribe y yo te agrego Claro que sí, muchísimas gracias No se le olvide compartir este videíto en sus redes sociales Claro que sí Apóyeme, claro hombre, gracias De verdad que estoy muy agradecido Si tú me apoyas Eso es motivo para yo seguir montando más videítos de eso Y más adelante canciones completicas Pero ese apoyo está en tus manos Así que cuento con su apoyo Para que más adelante pueda verme completico Por aquí por YouTube Por ahora les doy esta pequeña degustación Como dicen en las panaderías De montar esta canción a pedacito ¿Por qué razón? Porque así de bonito va a sonar Con toda mi agrupación Completica en una próxima presentación Dios te bendiga Nos veremos en otro próximo video Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!